Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas como no, un programa más de más que política. Acercarles a ustedes la actualidad de la política, aquella que ustedes demandan más información en nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Mogán. Para ello nos acompañan los platos de Canal 4 TV, don Michael Santana, presidente del Partido Popular y Consejal en el Ayuntamiento del municipio de Mogán. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Paco, gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar de nuevo después de unos meses aquí en esta casa y bueno, agradecido por la oportunidad de darle a conocer a los televidentes pues la actualidad de nuestro municipio. Ha comenzado como se puede decir en el nuevo curso político y ya estamos ya en esta rita final de esta legislatura, a unos 6, 7 meses de los comicios, el 26 de mayo del 2019. Ya prácticamente no nos queda nada y están todos los partidos ya a la carga y bueno, nosotros no vamos a hacer menos y también estamos en marcha ya también. Pues don Michael, me gustaría comenzar haciendo un repaso de la actualidad de la política en el municipio de Mogán. La actualidad pasa por el pleno que se celebraba el pasado día 8 de octubre en el cual se llevaba uno de los temas que se tocaba en ese salón de pleno era el reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas del 2018. Sí, así es. Bueno, era el único punto, era un pleno extraordinario y como bien has comentado se llevaba el pago de facturas por importe de más de un millón de euros, facturas pues de agua, de luz, de servicios sociales, de asesoría jurídica, etcétera, etcétera. Para que los vecinos sepan un reconocimiento extrajudicial de crédito, se emplea la figura que emplea ya el ayuntamiento como última medida para el pago a proveedores. Cuando exista a lo mejor algún tipo de contradicción que pueda poner el interventor o que no exista dotación presupuestaria en el presupuesto municipal para pago de esas facturas. Y en este caso, lo que nos alega a las peticiones de nuestro partido en este pleno es que, bueno, Siuca y PSOE argumentan que era necesario por la nueva ley de contratos del sector público. Una ley que sí es cierto que se publicó en noviembre de 2017 y entró en vigor en marzo de 2018. Nosotros desde el Partido Popular entendemos que han tenido tiempo más que suficiente para poner en marcha los mecanismos ordinarios y pagar estas facturas por la vía ordinaria, es decir, la necesidad de recurrir a este procedimiento extrajudicial de crédito, reconocimiento que también nosotros en su momento llegamos a emplear en algunos supuestos y que, por ejemplo, el Partido Socialista siempre se negaba a votar a favor y Siuca también se negaba a votar a favor. Y es más, llevaban incluso estos asuntos hasta los tribunales siendo archivados en multitud de ocasiones. Nosotros entendemos que tal y como la alcaldesa ya misma se ha definido como una gestora, una ejemplar gestora y que ella cobra en función de su buena gestión, entendemos que este equipo de 10, como ellos mismos se proclaman, tenían que haber tenido la suficiente previsión para no llegar a este extremo y convocar un pleno extraordinario para el pago de facturas por más de un millón. Además, si me lo permites, también nos han querido colar una serie de facturas dentro de esta bolsa, como son el pago de la asesoría jurídica por importe a un despacho muy empleado por el grupo de gobierno por más de 25.000 euros. Facturas que el anterior interventor del ayuntamiento puso reparos y que no quiso pagar en ningún momento y que ahora con la llegada de nuevo, pues, interventor, pues, han querido colar en este reconocimiento. Entendemos que ya Mogán, hay que también decirle a los vecinos, este ya es el, creo que es el tercer interventor que tenemos en esta legislatura y por algo será cuando los funcionarios, pues, huyen de Mogán, ¿no? Oye, aclaramos una cosita. El ayuntamiento de Mogán tiene aprobado un presupuesto, ¿no? Tiene un presupuesto, exacto. Pero hay que también recordarles que ellos, como pasan este reconocimiento en la nueva ley de contratos, hay que decirle a los vecinos que antes había una cantidad que se estimaba en 18.000 euros para el pago a proveedores de facturas. Ese era el límite. El límite que se establecía ahora ha pasado a 15.000. Entonces, ya a estas alturas del ejercicio ya ellos han agotado esas cantidades y se ven obligados a llevarlos por esta vía. Pero es que no me cuadra, porque si es un grupo que está con mayoría, en este caso con el pacto entre CIUCA y el Partido Socialista, por un lado, o Partido Socialista y CIUCA, para que nadie se moleste, y han aprobado unos presupuestos, por mucho que me diga que ha entrado una nueva ley, en este caso la ley que se ha llevado a cabo en todos los ayuntamientos, de contratos contratación, esto tendría que estar contemplado en los presupuestos y en las partidas de cada año. Así es, por eso también hallamos esa falta de previsión, y sin ir más lejos, en el apartado de asesoría jurídica, la alcaldesa perfectamente es conocedora desde el principio del ejercicio y a la hora de realizar sus presupuestos, que en materia de asesoría jurídica 25.000 euros se le iban a quedar, ya no lejos de los 18.000 que establecía la anterior ley, sino ya de estos 15.000 euros que establece la nueva ley. Vamos, que es evidente que ha habido una falta de previsión al respecto, y que estos reconocimientos, que no es el primero que se lleva a cabo en esta legislatura, recordamos como hace solo unos meses, se llevaba un reconocimiento extrajudicial para pago de facturas de deporte. Y si el anterior intervector puso reparo, este intervector... Parece ser que al final nosotros vamos a hacer un examen exhaustivo de este expediente, y si lo creemos necesario, pues también lo vamos a poner en... Pues es raro, ¿no? Pues yo creo que la ley es igual para todo, digo yo, y los intervectores son funcionarios del Estado, por lo cual se estará llevando a cabo a través de esa ley, ¿no? Y yo creo que los intervectores, llámese Pepe o llámese Antonio, la ley es la misma. No, ponen reparos, pero sí hacen advertencias, ¿no? Que bueno, que se tienen que limitar a las partidas contempladas en el presupuesto, pero bueno, y así sigue adelante el procedimiento y se aprueba, al final es el pleno... ¿Y para qué queremos entonces el intervector? Al final es el pleno el que aprueba el pago de estas facturas y sobre quién recae la responsabilidad del pago de estas facturas. Sí, pero recae sobre el intervector. Bueno, también tiene su puesto, tendrá su puesto. Digo yo, porque para eso es funcionario del Estado. De nada, de Estado. Y está para... Y habilitado nacional. Y está para eso, para que se cumpla con la idea y se lleve todos los procedimientos bajo la tutela de la ley. Así es. Digo yo, no sé, si en Mogán o no se cambia ese término. Habrá que preguntar al anterior interventor por qué huyó de Mogán también. Eso habrá que preguntarse. Oiga, ¿qué valoración hace de las obras que se están llevando a cabo, en este caso las obras del parking de Darguin y In? Pues mira, el parking de Darguin y In es la obra estrella del grupo de gobierno. Creo que en alguna entrevista ya lo había comentado. Es una obra cuyo coste se estima en unos 7 millones inicialmente de euros. Una obra que, para que los vecinos sepan, constituye lo que es la construcción de un edificio de aparcamiento de dos plantas con una plaza en cubierta. Esta obra lo que se pretende es que sustituya al actual aparcamiento que ahora mismo existe junto al centro de salud y que es gratuito. Ahí tenemos las imágenes. Ahí lo estamos viendo. Este es el actual aparcamiento existente que es gratuito, todos los vecinos lo conocen. Y lo que se pretende aquí es un edificio de aparcamiento de pago. Ante esto, los vecinos van a pagar, entendemos que tres veces, no solo por construirlo, el coste que tiene construir un edificio de esta índole, por mantenerlo y también por el uso diario que tengan los vecinos de este aparcamiento. Esto ha creado un rechazo vecinal evidente en los vecinos de nuestro municipio, en concreto Darguin y In. No ha existido ningún consenso a la hora de llevar a cabo esta obra. Ha sido una decisión unilateral del grupo de gobierno que no ha escuchado ni a la oposición ni tampoco a los vecinos. Y ante este rechazo evidente que se ha manifestado claramente por los vecinos, pues lo que ha sido el grupo de gobierno han sacado una serie de afirmaciones que nosotros desde el Partido Popular y de la oposición hemos desmentido totalmente sobre este proyecto. Son una serie de afirmaciones con las que intentan un poco, pues tratar de convencer a los vecinos de que este proyecto es el más prioritario que tiene el municipio de Mogana ahora mismo. Y para el Partido Popular, por supuesto, quiero dejar claro que es necesaria la construcción de aparcamiento, pero no entendemos que se tenga que sustituir un aparcamiento gratuito, el existente ahora mismo de más de 200 plazas, por uno de pago. Dos afirmaciones ha hecho el grupo de gobierno. Por un lado, ha salido al paso diciendo que la primera hora y media que los vecinos hagan uso de ese parking va a ser gratuito. Una medida que nos parece bien si no fuese, porque se trata de una mentira ahora mismo. ¿Cómo es una mentira? Una mentira clara y pura, porque yo traigo también esa documentación, me gustaría que la pusieran, la imagen de tarifas en las que... Ahí la tenemos. Ahí las tenemos. Ahí tenemos lo que es las tarifas, 1.40, rotación horaria, abono de 24 horas 45 euros, abono de 12 horas 30 euros. Esto está reflejado en esa memoria económica, en ese estudio económico que se ha llevado al pleno, a su aprobación previamente. En esa memoria económica no consta absolutamente nada sobre que la primera hora y media sea gratuita. Esto es una declaración de intenciones del grupo de gobierno, pero que a día de hoy ni tiene los vistos buenos de intervención, ni tiene ningún informe favorable económico de que eso sea viable aplicarse. Es más, no sabemos porque este parking tiene una duración estimada de ejecución de dos años, algo que se va a extender en el tiempo. O sea, que ni siquiera este grupo de gobierno pueda afirmar que pueda cumplir con esta medida, de que esa primera hora y media vaya a ser gratuita. Y la segunda de las falsedades que cometen los portavoces de SIU-CAPESOE es afirmar que este proyecto contempla también la construcción de una biblioteca y de un centro de la juventud. Yo también he traído ahí unas imágenes. Ahí está lo que es el proyecto. No sé si los vecinos lo podrán contemplar. Ahí dice claramente que consta de un edificio de aparcamientos que es un parking y una plaza. En ningún momento, ahí lo vemos, de dos plantas y una plaza pública encubierta. Sí. Y luego, por otro lado, pretenden dotar a la plaza de un kiosco, etcétera, etcétera, que creo que ahí dice que no forma. Abajo pone la futura edificación de dos plantas, pudiera ejecutarse una biblioteca o similar. ¿Vale? Pudiera. Pudiera ejecutarse. Lo que quiere decir que en ese proyecto no se contempla, en esos siete millones de euros no se contempla la construcción de una biblioteca ni de un centro de la juventud. Eso no está incluido en el proyecto de los siete millones de euros. Pero nosotros, el Partido Popular, ha querido llegar aún más lejos. Y hemos solicitado al Ayuntamiento que nos certifique, de alguna manera, que existe o un acuerdo de juntas de gobierno, o un acuerdo plenario, o una retención de crédito del presupuesto, donde nos digan, oiga, hay un proyecto independiente que tenemos para construir una biblioteca y un centro de la juventud. Ante esta solicitud por escrito que formulamos en su momento, también el Ayuntamiento nos ha contestado y nos ha contestado, diciéndolos que a día de hoy no existe en el Ayuntamiento, también he traído ese documento, ningún certificado que acredite que haya en proyecto en vigor ahora mismo la construcción de esa biblioteca y el centro de la juventud. Por lo tanto... Ahí lo tenemos. Ahí está. Esa es la respuesta. Consultada la Junta de Gobierno Local y las sesiones plenarias de los años 2017 y 2018, no consta ningún acuerdo en el que la propuesta refleje biblioteca y centro de la juventud de edificios de aparcamiento de Argini. No existe nada al respecto. Todo esto son declaraciones de intenciones ahora mismo para tratar de un poco calmar el rechazo que esta obra ha causado en los vecinos. Y de ahí viene que usted ha hecho una mención. La obra del Parque de Argini cuenta con 7 millones de euros inicialmente. Inicialmente, porque todas las obras ya sabemos cómo empiezan y cómo acaban. Por lo cual, usted cree que esto va a costar más de 7 millones de euros largos. Mire, le pongo un ejemplo. La empresa adjudicataria, que ya ha empezado la obra, pues ya ha comprobado que existen errores en la redacción de ese proyecto. ¿Cómo? Entonces, eso ya es un indicador de cómo no va a ir con esta macro obra y de los problemas que esto va a suponer para todos los vecinos de este municipio. ¿Ya ha detectado errores? Bueno, llevo apenas un mes trabajando en la propia obra y ya ha detectado errores. Ahí vemos el proyecto. Ahí vemos el proyecto y vemos lo que es la infografía. Porque con imágenes se quiere vender todo. Ahí se ve claramente en la parte superior biblioteca. Pues eso no está contemplado en ninguna parte en ese proyecto que todo se ha dicho costó más de 50.000 euros, ¿vale? La redacción solo del proyecto de esa obra costó más de 50.000 euros. Pues como estamos viendo ahí, ya ponen biblioteca, al lado, si vamos al lado, tienen el centro de salud para que los vecinos se puedan ubicar, centros polivalentes. Pero a día de hoy lo único que costa es edificio de aparcamiento de dos plantas y una plaza en superficie. Eso es lo que costa en el proyecto y es lo que de momento nos va a costar 7 millones de euros. Me ha dejado usted descolocado, de momento. Claro, y lo que queremos hacerle ver a los vecinos es que, oiga, vamos a sustituir, queremos sustituir en Arguinín un aparcamiento gratuito por uno de pago, que encima nos va a costar a todos 7 millones de euros. Creemos que esta es la solución. Nosotros desde el Partido Popular entendemos que no. Por otro lado, el sobre de la guardería de Arguinín sigue con continuos retrasos. ¿Qué está pasando? Sí, este es un evidente caso más, ejemplo más, de la forma chapucera con la que se está trabajando con las obras en Mogán. Y digo esto porque, bueno, si podemos poner la foto del cartel que en su momento se puso... Usted trae documentación, pero... A mí me gusta, pues... No, no, y se lo agradezco porque por lo menos podemos compartir esa información que demanda el señor con documentación. Porque las palabras, como quien dice, se las lleva al viento, pero, hombre, si podemos aplicar documentación y constatar todo lo que hablamos. He traído, pues, ese cartel de la obra en la que... Este es el tubo. Ahí está. La fecha de finalización de la obra, como bien estamos viendo, es el 18 de noviembre de 2017. Pues ya va un poco retrasado, ¿eh? Hace un año tendría que haber estado finalizado. Ahí vemos el presupuesto. También es importante. 1.099.000 euros, ¿vale? Entonces, yo quiero aquí remarcar una serie de cuestiones. Nosotros desde la oposición, en su momento, antes del inicio de la obra, exigíamos que este proyecto contara con un estudio geotécnico. Para que sepan los vecinos también lo que es un estudio geotécnico, pues bien acreditar que ese suelo es apto para la construcción de esta edificación, de esta guardería. Bien, lo denunciamos en prensa, lo denunciábamos continuamente en los plenos, preguntábamos, hicieron caso omiso a las recomendaciones, por llamar de alguna manera de la oposición, no quisieron hacer caso. Siguieron adelante, adjudicaron la obra, comenzaron la obra. La empresa adjudicataria, en este caso Satocan, comenzó las obras. ¿Qué pasó con esta obra? Pues la empresa tuvo que renunciar a la obra. ¿Por qué? Porque se encontró, cuando ya estaba construyendo, que los terrenos no eran aptos y que no soportaban el peso y la carga de esta guardería que se va a construir aquí. ¿Qué ha supuesto esto? Ha supuesto que el ayuntamiento haya tenido que sacar a concurso un proyecto web para lo que es cimentar toda esa superficie, porque era terreno arcilloso, etcétera, etcétera, para adaptarnos a esa edificación y ahora ha tenido que comenzar de nuevo la adjudicación y el concurso para adjudicar de nuevo la construcción del edificio en sí. Entonces, por lo tanto, estamos partiendo de cero. Ahora mismo lo que se está haciendo son los trabajos... ¿Estamos partiendo de cero o estamos ya perdiendo ya el rumbo? Estamos perdiendo el rumbo. Y dinero, ¿no? Porque algún coste ha tenido que ocasionar y ha tenido que adquirir. Exactamente. Antes pedíamos en el cartel de la obra 1.099.000 euros. Pues ya sabemos que esta obra le va a costar a todos los moganeros más de 3 millones de euros. Ha triplicado el coste. Y ante esa pregunta que usted me acaba de hacer, yo se la he hecho a la señora alcaldesa, oiga, ¿a usted qué le supone que esto pase de costar un millón a costar 3 millones? Y la alcaldesa dice, bueno, el dinero está para gastarlo. Esa es la respuesta que nos da la alcaldesa. Nosotros entendemos que una gestora pública debe velar por la máxima eficiencia y eficacia de los recursos públicos. Oiga, el dinero... Sabemos que el ayuntamiento está saneado porque el Partido Popular en su momento también dejó unas arcas saneadas. Pero eso no significa que estas chapuzas se justifiquen diciendo que, oiga, hay presupuesto para gastar. Entendemos que eso no son palabras dignas de una regidora municipal. Pero habrá alguna deficiencia o carencia en el municipio donde también se puede gastar más dinero. Por supuesto, existen múltiples carencias, necesidades de los vecinos donde se pueden dedicar esos 2 millones extra que ahora va a costar. Pues esta obra, que vuelvo y repito, es vital, es de mucha importancia para todos los vecinos. Entre otras cosas como el resfaltado de las calles, en este caso en Playa del Cura, que el ayuntamiento ha llevado a cabo ese resfaltado, según la señora alcaldesa. Exacto, es una obra por la que nos alegramos, por supuesto, todo lo que sea mejorar las condiciones de los vecinos y de sus urbanizaciones, bienvenido sea. Pero hay que ir con la verdad por delante también y sobre todo la verdad por delante a los vecinos. Y es que ella vende ya hasta las obras que van a costear los propios particulares. Pero eso no lo va a pagar el ayuntamiento. ¿Y por qué digo esto? Ahí voy. Ahí es donde quiero llegar, Paco, porque hay que recordar que Playa del Cura es una urbanización privada. Ahora mismo no está recesionada por el ayuntamiento de Mogán. Por lo tanto, lo que tienen que saber los vecinos es que el próximo ejercicio tributario, pues probablemente reciba una contribución especial por la que tengan que pagar los costes de este resfaltado. Puesto que este ha sido el acuerdo con el que el ayuntamiento de Mogán ha ejecutado estas obras. El ayuntamiento no... ¿El acuerdo con quién? Con esa comunidad, con la comunidad que está ahora mismo gestionando lo que es la zona de la urbanización. Ahí tenemos imágenes. Ahí tenemos lo que fue ya la conclusión de los trabajos. Si es verdad que hoy ha mejorado lo que es la comunicación, porque digamos, la zona lo necesitaba, necesitaba lo que era esa... ¿Pues los vecinos son conscientes de lo que tienen que pagar? Eso es lo que los vecinos no saben. En función del coeficiente de cada uno y de las diferentes comunidades y los diferentes complejos que hay en la zona, pues el próximo año tendrán que hacer frente a esos gastos que ha supuesto el resfaltado, porque eso está en el acuerdo de Junta de Gobierno que aprobó el grupo de gobierno SUCAPESOE hace unos meses antes de tomar esta alternativa. Nosotros del Partido Popular entendemos que lo que procedía en este caso era iniciar el trámite de recesionar la urbanización. Es lo que ha hecho el Partido Popular en anteriores legislaturas. Hemos recesionado Loma 1, Loma 2, Loma 3, Pino Seco, Los Caideros, Puerto Rico. Sabemos que son trámites engorrosos que se dilatan en el tiempo y que requieren, pues... Digamos que no son... No es tan fácil. No van con la rapidez, no son tan fáciles. Pero ¿qué pasa con esto? La alcaldesa lo que entendemos que se ha ganado es un puñado, digamos un puñado de votos para de cara a las elecciones, porque sabía que iniciar en los trámites... Pero ¿dónde está ese puñado de votos de cara a las elecciones si me va a pasar la factura? Eso es lo que no saben los vecinos y es lo que estamos trasladando a los vecinos. ¿Vas a decir, no te preocupes que esto no...? Quizás, quizás, pero el ayuntamiento va a tener que cumplir y el ayuntamiento va a tener que... Porque está en la obligación de trasladar ese tributo a los propietarios de la urbanización. ¿El tributo se le va a pasar antes del 26 de mayo o después del 26 de mayo? Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Esa es la cuestión, las elecciones van a ser el 26 de mayo... Sí. Y parece ser que, claro, aquí la intención, todo indica que es asegurarse ese puñado de votos y luego ya veremos qué pasa después del 26 de mayo. Oye, que está dejando preocupados a los vecinos y vecinas de Plaga Oscura. Tenemos que informarlo. Nosotros desde redes sociales nos hemos sacado en prensa y también vamos a celebrar varias reuniones en la zona para hacerle llegar a los vecinos pues para que luego, precisamente, no se encuentre con este tipo de sorpresas y el año que viene pues les venga un impuesto adicional al que ya tienen que pagar. Oye, ¿el plan general? Bueno, el plan general. ¿Qué decir del plan general? Que era una de las grandes promesas que articulaban el programa electoral de CIUCA. Es más, en el primer año de gobierno se comprometían a sacar esa aprobación inicial. Sí. Y a día de hoy pues nos encontramos que ni siquiera la tenemos. Hemos traído un vídeo que resume bastante bien un poco... Pues damos paso al vídeo. Si lo tenemos. Sí, por supuesto. Ahí lo tenemos. Gracias. 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 Que se lo acabo de comentar. Mire, usted, el caos administrativo, las chapuzas del expediente. Entonces, si los expedientes vienen de forma chapucera, la responsabilidad hay que pedírsela a los funcionarios que son los que tienen la potestad y los que montan los propios expedientes con la supervisión de la Secretaría General. Creo que los buenos gestores tienen que ser pagados. Solo le digo eso. Los buenos gestores tienen que ser pagados. Ahí está. Si ella tiene que estar bien pagada, porque ella no supervisa los expedientes que van al pleno. Esto es algo que no entendemos desde que una alcaldesa derive responsabilidades en los propios funcionarios y culpa a los funcionarios de estas chapuzas, porque no es de recibo que un mismo convenio, porque este plan general se está tramitando con el gobierno de Canarias, se tenga que llevar hasta en tres ocasiones, en tres plenos diferentes, con lo que supone esa pérdida de tiempo para un documento de tanta importancia. Pero vamos a decir, ¿un funcionario es un chapucero? Es que ya me dejó, estoy preocupado, porque llamas a chapucero a un funcionario. Bueno, yo no he llamado a chapucero a un funcionario. No, no, sí. El expediente es una chapuza. Ya vemos quién ha llamado, quién... Si un expediente es una chapuza, quien lo hace es un chapucero. Exacto. Los expedientes no se arman solos. Digo yo, ¿no? No sé. Salvo que venga un espectro de otro lado. Bien. Con lo cual, si son unos chapuceros, ¿quién supervisa a esos funcionarios? ¿Habrá un jefe de servicio? Habrá un jefe de servicio. ¿Qué tendrá que ver? Y habrá un concejal. Y habrá un concejal. Y habrá un secretario. Y habrá una alcaldesa. Y habrá un gabinete jurídico en el cual ese expediente también lo tiene que avalar. Lo que no puede hacer, entendemos, es toda una alcaldesa, la representante municipal, culpar a un funcionario de que esos expedientes lleguen a lo que es al pleno. Y si yo tengo un trabajador que hace las cosas mal, ¿se le ha abierto expediente a ese trabajador? Dependiendo también de... Me atrevo, no me quiero atrever a decir lo que iba a decir, pero dependiendo también de qué funcionario y de la cuerda que sea. Digo, porque si alguien hace chapucero, pues oye, nos puede costar un follón. Digo, oye, no sé. Así estamos en Mogán. Este es un ejemplo más. El plan general, un documento tan importante para Mogán. Y todavía estamos en trámites previos. Ni siquiera tenemos aprobación inicial al respecto. Es que me deja usted descolocado, ¿eh? De cómo se habla tan ligeramente del trabajo de un funcionario. Sí, yo he querido un poco constatar que no son puras afirmaciones, sino que ahí lo estamos viendo, eso es un pleno, ha sucedido en el pleno de Mogán y no existe ningún tipo de contemplaciones a la hora de quitarse las responsabilidades. Digo, por los filtros que se llevan de un funcionario que hace un expediente, arma el expediente, el expediente tiene que ir al jefe de servicio, el jefe de servicio seguro que tendrá algo que decir, que también para eso cobra, no está tan bien pagado como la alcaldesa, pero está bien pagado, en este caso se lleva intervención, intervención el visto bueno, el secretario, el interpretor y todas las jerarquías que han visto o no visto y resulta que el que lo ha hecho mal es el funcionario, el trabajador, el base. Es lamentable, pero eso está sucediendo. ¿Y los demás? No tienen culpa, no tienen responsabilidad. Cojonudo, cojonudo. Oye, ¿qué está pasando en el municipio de Mogán, que es uno de los municipios de hace muchos años, pero muchos años, muchos años podemos recordar, el booking cine, podemos decir, de la lucha canaria, nadie se nos olvida, los equipos de lucha que partían de la lucha canaria en el municipio de Mogán. Mogán, San Bartolomé, se ha perdido un poco también, como está en toda Gran Canaria, se ha perdido un poco la lucha, pero ¿qué está pasando actualmente con la lucha canaria en el municipio de Mogán? Bueno, yo quería un poco tocar este tema con delicadeza, porque sí hay que recordar que hace cuatro años el Partido Popular llevó a cabo un proyecto que fue la construcción de la parada preferente, la estación de Guagua de Playa Mogán. Un proyecto en el que el actual grupo de gobierno se negó tajantemente, porque pretendíamos, bueno, ahí lo estamos viendo, no al derribo del campo de lucha. ¿Por qué? Porque se iba a construir sobre lo que era el anterior campo de lucha de Playa Mogán, un campo de lucha que se había quedado obsoleto, que no cumplía ni medidas de seguridad ni para realizar actividades deportivas, ni para realizar actividades de ocio culturales, ni de ningún tipo. Por lo tanto, era un terreno que entendíamos que era el ideal para la construcción de esa parada preferente. Obra que, por cierto, luego inauguró este grupo de gobierno sin ningún tipo de contemplaciones y ni rubor, vamos, al respecto. Pero sí es verdad que con esto queremos demostrar la doble moral, la doble ética de nuestros gobernantes, ¿no? En aquel momento se posicionaban en contra del derribo del campo de lucha de Playa Mogán y a día de hoy, cuatro años después, pues nos encontramos con titulares, como algunos que he traído, y lo vemos, con los 200 trofeos de lucha a otra parte. Con esto, pues quiero llamar la atención de lo que está sucediendo en Arguineín, en el campo de lucha de Arguineín. Han emitido, pues, una notificación a su presidente, al que era presidente hasta hace alguna semana, ahora le contaré por qué, para que desaloje las dependencias que ocupaba, donde tenía, pues, todos esos trofeos, los enseres deportivos, vestuarios, etcétera, para que, pues, lo desaloje. Aparentemente para que lo ocupe otra formación, de la que todavía no tenemos constancia, pero que la pretensión del ayuntamiento, pues, era esa. Con esto, pues, entendemos que aquí existe, pues, una doble moral o una pretensión electoral en aquel momento de hacer daño al grupo gobernante y ahora resulta que le dan la espalda a los que están, ¿no? Sí. Se da la casualidad de que también este directivo, bueno, este presidente, el presidente del club de lucha de Arguineín, pues, a la hora de, bueno, ha querido reunirse con el grupo de gobierno y ni siquiera se han dignado a contestarle a los escritos que ha presentado, ni siquiera lo han convocado. Y, claro, él se ha ido un poco a denunciar esta situación a la prensa, como bien estábamos viendo antes, ¿no? Esto ha creado un malestar en el grupo de gobierno y aquí no se andan con contemplaciones. El grupo de gobierno lo que ha hecho es convocar una reunión con la Federación de Lucha de Gran Canaria y ya tenemos constancia que están intentando hacer ya una renovación de la directiva y expulsar a este señor. ¿Pero cómo puede ser eso? Pues es la realidad, Paco. No, no, es que aquí no hay ninguna realidad. Puede ser la realidad, pero ¿cómo puede ser que una federación se meta por medio entre un conflicto de un club de lucha con una institución? La condición que puso la alcaldesa es que este señor, que este anterior presidente, no asistiera a esta reunión, que no estuviera presente en esta reunión. ¿Qué alega el ayuntamiento al respecto, para cubrirse un poco las espaldas, es que este club no ha justificado en tiempo una subvención, no recuerdo si era de unos 3.000 euros, del ayuntamiento de Mogán. Pero oiga, esto le pasa a cualquiera que haya sido dirigente en algún municipio sabe que los colectivos se retrasan en el pago, que hay que estar detrás de ellos, que muchas veces tienen problemas y dificultades para justificar las subvenciones, pero entendemos que esta no es la manera de solucionar un problema. Pero cuando usted no me justifica a mí una subvención, se la retiro. Exacto, se la retiro o no se la concedo, se la deniego en el próximo ejercicio. Ya está. Pero no le hago a usted este gesto de decirle, oiga, desalve usted las dependencias. ¿Y ahora dónde va el club de lucha? Ahora el club de lucha, pues estamos a la espera de que se constituya esa nueva directiva, nos consta que ni siquiera se lo han comunicado al anterior presidente, él no sabe nada, se ha enterado un poco por prensa. ¿Pero quién ha cesado este presidente? ¿O presentó la dimisión al presidente? Se supone que hay un acuerdo entre la federación y el ayuntamiento y ahora... ¿Pero qué tiene que pintar la federación ahí? Pues ya ves, algo tendrá que pintar porque digamos que es la federación de la isla de Gran Canaria. Vale, bien, pero eso es un club independiente. Y el ayuntamiento le habrá transmitido una serie de circunstancias de las que este señor no ha podido defenderse. Ahora lo que están intentando decir es que van a promover de nuevo la lucha canaria en el municipio y que a partir de ahora pues van a, digamos, a retomar el deporte vernáculo en el municipio. Todo eso un poco para lavar la imagen, la penosa imagen que han dado. Así nos va la lucha canaria. Ahora entiendo cómo va la lucha canaria a la derriba. Porque si una federación se reúne con una... Que me parece bien que la federación... Oye, mire, yo me reúno con los ayuntamientos, con el cabildo, con el gobierno de Canarias, con el que sea. O sea, pero, ¿qué tiene que pintar en un problema, si hay un problema, entre un presidente de un club de lucha y una administración? Así. Nosotros entendemos que el sugar lo que pretende es castigar. Castigar a este presidente. Esto es un señor de un club que nosotros respaldamos o no respaldamos. Pero es el presidente. Y quien tiene que respaldar, quien pone a los presidentes y a los directivos son los socios. De los clubes. Así es. Un tipo y pelota. Que usted le quiere porque no cumple con la subvención. No le dé la subvención y requiere la subvención. Somos conscientes, Paco, de que, como bien lo has comentado anteriormente, el deporte no pasa por sus mejores momentos. No, no, es que así no... Ni en Bogán, ni en ningún municipio. Es que ahora entiendo cómo va la lucha canaria. Y que, por supuesto, hay que retomar este tipo de deportes. Y, oye, al final, lo que no podemos hacer es castigar a los que están encargándose en ese momento. Y decirle, oiga, a usted la apartamos y ahora vamos a impulsar la lucha canaria de Bogán, pero con otra directiva que no nos incomode. Esa es la cuestión aquí en este asunto. Amparándose, como bien le dije antes, en alguna subvención que no ha sido justificada, etcétera, etcétera. Los procedimientos, cuando alguien nos justifica una subvención, es retirarla. Exacto, yo no he visto todavía que hayan destituido a ninguna directiva de ninguna asociación de vecinos por ese extremo. Es que yo no he visto todavía el señor Sánchez decirle al presidente de un club de fútbol que tiene una deuda con la Seguridad Social o con Hacienda, que lo hay, vamos a cesar a este presidente y vamos a poner a que el gobierno de España nos dé la gana. Así es. Pero bueno, cuando las cosas funcionan con el castigo y la represalia... Digo yo, no sé. Llegamos a estos... Y ahora, esto es una yapuza, ¿eh? Sí, la verdad es que es un gesto ya no solo a esta directiva y a este presidente. Mi amigo José Manuel Piti, aquí quien gana es la lucha canaria, pues aquí quien pierde es la lucha canaria con estas chapuzas. Así de claro. Y quiero incluso nombrar a don Argeo Peña, porque ha sido un referente de la lucha canaria en Mogán y no se merece, no se merece desde aquí lo quiero... Tampoco se ha comido ese hombre marrones. Lo quiero lanzar desde aquí, nuestro apoyo, porque él no se merece el trato que le están dando. Tampoco ha luchado ese hombre contra viento y marea, dentro y fuera del terrero. Así es. Que no ha recibido apoyo, ni por las federaciones, ni por los presidentes de las federaciones. Y así... Que no se olvide también, los presidentes de las federaciones, quienes lo oponen, son los presidentes y los directivos de los clubes. A ver si va a venir ahora el señor presidente del gobierno de Canarias, le dice al presidente de la federación o al presidente del cabildo, hasta luego, Luca, te voy a quitar porque no me gusta. Así es. Yo creo que este señor se merece el mayor de los respetos por todo su trabajo y toda su labor. A lo largo de estos años. Quien tiene que ir de ahí y poner al presidente en un club son los directivos y los socios de los clubes. No los presidentes, ni alcaldes, ni alcaldesas, ni ministros, ni ministras. Así es. Así de claro. Bueno, pues bueno, otro de los temas. La carretera de Taurito-Moguant, ¿continúa cerrada? Continúa cerrada, 14 meses después, ya la verdad que por activa y por pasiva lo hemos llevado a diferentes plenos. Sí. Ha sido un ruego, ha sido una pregunta. La alcaldesa, oiga, usted, lleve la bandera de esta reivindicación de todos los moganeros. Al respecto, he traído también un vídeo. Sí, pues damos paso al vídeo. Vamos a darle una imagen que es mil palabras. Y para relajarme un poco, porque este tema de la lucha de Canarias me ha sacado a mí de... La verdad que cuando hay chapuzas y cuando algunos se prestan las chapuzas, así nos va la lucha de Canarias. A la deriva. Pero bueno. Venga, damos paso al vídeo. Venga, damos paso al vídeo. Venga, damos paso al vídeo. Perfecto, don Michael, en referencia a la Gran Canaria 500. Vamos a ver, estamos a la espera de que la asesoría jurídica del gobierno de Canarias emite a un informe que yo espero que entre esta semana y la semana que viene, porque la verdad que se están dilatando bastante en el tiempo y está colmando la paciencia de este grupo de gobierno y también de muchos de los trabajadores afectados y de los negocios de Playa de Mogán. Yo espero que a lo largo de esta semana o la semana que viene, ya le digo, está colmando la paciencia de este grupo de gobierno y de los vecinos y así se lo hemos hecho saber a ambos consejeros en relación a la Gran Canaria 500 en ese aspecto. Con el ruego de Jeremia, yo te lo voy a contestar, Jeremia, no es un ruego, no es necesario contestar, pero sí te pido, Jeremia, mayor control de los asuntos y saber cuáles son las competencias de cada administración. De acuerdo, mire, no ha nombrado precisamente, me ha nombrado el gobierno de España, me ha nombrado al señor Clavijo, me ha nombrado al ayuntamiento, pero fíjese, eso es una carretera de interés regional, vale, interés regional. ¿Sabes lo que es interés regional? Lo dudo, yo se lo explico. Vale, se lo digo porque yo creo que hay que ser más responsables a la hora de tirar la piedra a los vecinos que nos están viendo y porque al final queda usted en evidencia, porque no controla la situación y los temas que estamos tratando. Y no será porque esta alcaldesa no ha salido a la prensa a comunicar la situación real. Únicamente no hay soluciones a día de hoy para esta carretera, no hay soluciones. Me parece una falta de respeto al compañero Jeremia, también del Partido Popular, que se dirija a él, pues, diciéndole que sí sabe lo que es competencia regional, insular o municipal o etcétera. Ella parece que está ahí para dar lecciones a la posición de lo que es un tema o lo que es otro. No, usted está para buscar soluciones y para dar respuesta a los vecinos de Mogán. Y esto es algo que preocupa mucho ya a los vecinos de Mogán. Más de 14 meses esta carretera cerrada. Por otro lado, parece ser que la Fiscalía ha trasladado, ha juzgado la denuncia por el pago de facturas al despacho del socio del señor Menzey. Sí, así es. Nosotros desde la oposición, junto con el resto de partidos y otros particulares, pues, denunciamos en Fiscalía este extremo, ¿no?, que se estaban pagando hasta casi 18.000 euros en diferentes facturas fraccionadas a este despacho de abogados que se da la casualidad que comparte con el actual concejal de urbanismo, el señor Menzey. Ante este respeto, nosotros, ¿qué menos que acudir a la justicia y poner en manos del fiscal, pues, este asunto? Que ha accedido a investigarlo y ha accedido a enviarlo al juzgado de San Bartolomé de Tirajana, donde próximamente, ahora a final de mes, pues, nos ha citado a todos los que... Todas las partes. A todas las partes para que prestemos declaración como testigos de este asunto. Y, bueno, habrá que esperar al pronunciamiento judicial y en ese momento, pues, ya hablaremos y aclararemos el tema. Hablando de temas judiciales, nuevamente se ha archivado y ha habido nueva, en este caso, asolución al señor Paco González. Sí, asolto y ya no por primera vez, sino por tercera vez en esta legislatura. La justicia, pues, vuelve a fallar a favor de Paco, ¿no?, y en contra de las denuncias de Ciucas. O sea, entendemos que esto ha sido muy duro, que ha sido una persecución, una persecución clara, para evitar que Paco, pues, bueno, inhabilitarnos, al fin y al cabo, para el ejercicio de cargo público y para causarle todo el daño posible. Al final, la justicia se ha pronunciado nuevamente y le ha dado la razón y nosotros, desde el Partido Popular, estamos bastante alegres. Bueno, la verdad que ha sido toda una satisfacción. Confiábamos en la justicia y que esto tampoco iba a llegar a nada como tampoco llegaron los dos casos anteriores. ¿Esta denuncia es que el abogado es el que le ha llevado por parte de Ciucas? Pues, el señor Reyes, que es el que siempre encabeza Daniel Reyes, en este caso, es el que siempre suele llevar los asuntos judiciales del grupo de gobierno. Señor Reyes, que es consejero del Cabildo. Así es. Pues, dentro de poco se va a ver también con el señor González, pues, dentro de poco tomará posición de la... Así es. Paco dentro de poco tomará posición como consejero del Cabildo de Gran Canaria, ya concretamente en el próximo pleno. Y también es algo que nos son orgullosos, que también tener un representante municipal en el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Las costas de estos plictos, ¿quién lo paga? ¿Los ciudadanos de Mogán o lo paga la formación política? Bueno, al final la formación política no lo va a pagar. Eso se lo aseguro. Bien, en este caso, pues, hemos comenzado este programa hablando de este curso político y, por lo cual, ¿con qué proyecto se presenta el Partido Popular en esta recta y con ilusión de mayo del 2016? Bueno, Paco, te puedo avanzar que estamos... El 26 de mayo. Exactamente, el 26 de mayo. Te puedo avanzar porque todavía estamos a unos meses todavía de trabajo, pero que ya estamos en marcha, ya estamos realizando diversas convocatorias en la sede. La pasada semana realizábamos una, la sede se nos quedaba pequeña, unos cursos formativos, un poco ya para ir motivando a todos nuestros afiliados, simpatizantes, y para que salgan a la calle también, por supuesto, creyendo en el proyecto del Partido Popular y es que el proyecto del Partido Popular, pues, va a ser el mejor para todos los moganeros y de cara ya, por supuesto, a esas elecciones de 2019, Paco. Pues, hablaremos de esto de largo tendido porque ya nos ha quedado cortito el programa. Gracias por estar con nosotros y, pues, acercarnos a la documentación que ha acercado y los diferentes vídeos para explicar, en este caso, especialmente los vecinos y vecinas de Mogán, pero todo el pueblo de Gran Canaria. Agradecido, Paco, por esta nueva invitación y aquí a tu disposición, Quedro. Pues, gracias por estar con nosotros. Cerramos esta entrevista con el presidente del Partido Popular en el municipio de Mogán y, a su vez, también concejal, don Michael Santana. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. Más que Política.